Y a gozar con su señor Tú me dijiste llorando no me quieres Y me dijiste llorando yo soy tuya Y me engañaste con mi mejor amigo Vas a pagar por todita tus locuras Tú me dijiste llorando no me quieres Tú me dijiste llorando yo soy tuya Y me engañaste con mi mejor amigo Vas a pagar por todita tus locuras Te voy a dar, te voy a dar un castigo Para que aprendas a cuidar mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo Vas a sufrir yo solo a ti te lo digo Te voy a dar, te voy a dar un castigo Para que aprendas a cuidar mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo Vas a sufrir, solo a ti te lo digo ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Uy! 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 ¡Vaya! ¡Uy! 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 ¡U! ¡Uy! 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 Te voy a dar, te voy a dar un castigo, para que aprendas a cuidar mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo, vas a sufrir solo a ti te lo digo Te voy a dar, te voy a dar un castigo, para que aprendas a cuidar mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo, vas a sufrir solo a ti te lo digo María Carlos Albert Te voy a dar, te voy a dar los castigos Para que aprendas a cuidar mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo Vas a sufrir solo a ti te lo digo Te voy a dar, te voy a dar un castigo Para que aprendas a cuidar mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo Vas a sufrir solo a ti te lo digo Y este es porque la goza es Gael Vas a sufrir solo a ti te lo digo Vas a sufrir solo a ti te lo digo